¿Qué es RPK? RPK es un grupo empresarial fundado en el año 1974 por 19 emprendedores. Aproximadamente en el grupo estamos trabajando unas 800 personas y nos dedicamos fundamentalmente a la fabricación de resortes para la fabricación de componentes de automoción. Optimus 3D es una startup que iniciamos nuestra andadura en el 2014. Somos una ingeniería que nos dedicamos también a traer la fabricación aditiva, la última tecnología a las empresas del entorno y ayudamos a desarrollar nuevos productos basados siempre en fabricación aditiva aunque lo complementemos con otras tecnologías. Fruto de una reflexión estratégica que hicimos en el año 2015-2018 veíamos dos puntos importantes. Teníamos muy claro que de alguna manera toda la parte de innovación y toda la parte de generación de valor hacia nuestros clientes, no la teníamos bien estructurada y decidimos en el año 2016 fundar lo que es el centro tecnológico en el cual evidentemente queríamos capitalizar toda la parte del conocimiento. Una vez de que ese centro ya ha sido creado en el año 2016 empezamos a explorar realmente todo lo que era la parte de innovación abierta, de dónde podían llegar todos los inputs en los cuales nosotros nos podíamos capitalizar muchísimo mayor conocimiento, no solo el propio conocimiento que teníamos internamente sino también el que existía externamente. Fruto de ello, gracias también a una colaboración con el Vicaraba, vimos que efectivamente había diferentes startups que tenían la intención de colaborar con empresas o participar en empresas. En el sentido de la vida de una empresa pues teníamos que ir creciendo, coger más volumen. Entonces con nuestros recursos, aunque somos una empresa rentable y vamos generando día a día más negocio, necesitas siempre unos socios que te ayuden a poder acceder a mercados más grandes. Realmente lo que nos ha aportado es, podríamos llamarlo como frescura, realmente las empresas hoy en día estamos poco, vamos a decir, poco abiertas a todo lo que puede ser la innovación que está, el emprendimiento que está en el exterior, ¿no? Somos más metódicos, más estructurados, ellos son más ágiles, tienen sistemas mucho más rápidos en la toma de decisiones, el hecho de incorporar o de tener sinergias con startups pueden tener una motivación importante de cara a capitalizar muchísimo más rápidamente la parte del conocimiento que pueda estar en el exterior. La incorporación con una empresa del tamaño de RPK nos permite poder ofrecer servicios a empresas que de otra manera ni nos verían. Si tuviera que dar un rasgo es principalmente el carácter personal o el rasgo personal que algunas personas en concreto con ciertos roles en las organizaciones hacen posible que estos procesos tengan lugar, ¿no? Estos rasgos de este liderazgo, esta comprensión de los fenómenos de emprendimiento digital facilitan que, primero, el lenguaje que se utilice sea el mismo y, en segundo lugar, que siguen acuerdos y estrategias y visiones compartidas. Por lo tanto, las expectativas que tantos unos como otros como los alineamientos estratégicos que tienen lugar entre las visiones corporativas y las visiones de las startups son elementos fundamentales y que, en definitiva, hacen que estos fenómenos tengan éxito en el medio y largo plazo.